Yo sé que él te ha buscado sin descansar Y sé que inventa mil motivos para escuchar tu voz Y sé también te lleva a florecer un día especial Y te promete que ha cambiado por reconquistar tu amor Te juro que no busco ponerlo en mal Y mucho menos demostrarte que yo soy mucho mejor Tan solo quiero que comprendas mi forma de pensar Aunque parezca un poco loca, te aseguro es racional Te lamenta en silencio, al no entender por qué estás lejos de él Mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti Desde el primer día en que te conocí Él no sabe que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo lleno de magia y de ilusión Él no sabe que en la belleza de tu cuerpo Tan solo es un tabulaje para ocultar en tu corazón Él no sabe que con un poco de deseo Puedes captar los sentimientos El más profundo, el más sincero El más oscuro y el que tenga más amor Música Él lamenta en silencio, al no entender por qué estás lejos de él Mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti Desde el momento en que te conocí Él no sabe que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo lleno de magia y de ilusión Él no sabe que en la belleza de tu cuerpo Tan solo es un tabulaje para ocultar en tu corazón Él no sabe que con un poco de deseo Puedes captar en los sentimientos El más profundo, el más sincero El más oscuro y el que tenga más amor Música 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 Gracias.